Mátalo Mira que hijo de p*** Nooo Nooo Me metí en un guacho, amigo Está re bardeando No, se va a eliminar No, no lo hagas larga Gid Nah Gid a la cucheta No, no se va a eliminar la rola No, no, no No, no, no El torneo de me monstruo Por que usa for El millón al millón con salito Que torneo pvp No, de duo Mapa abierto creo que va a ser Ah Uhhh, lo que p*** sea Pero es creo que es un evento de Garena igual No, no, no Por que no me pego eso, tira a mi el talado este Se hace en el canal de Como gente No, Sakura amigo, estamos en Sakura Hasta Javi la cuenta de Sakura Amigo, a mí me pasaron una cuenta en el norte Hasta Javi, dice no O sea, Javi juega en Sur siempre Tira el cuenta de Sakura en Norte De hecho yo pedí que me pasen la cuenta a Sur Si Uhhh Ah, por que no me pego eso a mi gato No, no, no No, no Si hay gente de Norte acá Y que se la abren que quiera algo, eh No hay nadie, no hay nadie No tenemos cierre en el orto Gente, estamos a menos de 200 personas De llegar a los 25.000 en Instagram Hazme el aguante, gente Superchave YT en Instagram O signo de exclamación IG y les aparece en mi Instagram A menos de 200 personas, loco Que están pegando Los dos pegaron Tengo una banda esta, boludo Encima me siguió en Instagram Y no se que Ahí está Se está buceando el guachete, voy a entrar yo Y bueno Gracias, Ever Por ir a dejar ahí Me ayudan un montón Esto va a terminar rápido, parece Va a estar picado el de Jack Si ese no está picado, el de Yagú contra Santi de 320 No, el de Yagú contra Santi Porque va a ganar Santi ¿Voy si? Igual no lo vi de Yagú eh Lo pego re duro de Yagú Que pego yo gana Es de PC, de Yagú o de celular De PC De PC Te juro que este Yagú le tiene una bronca Nos metemos en PDF No Traemos la pared Te lo juro que no va a querer pisar en un camado Con usted José Seguimos saludo a Pony Aquí son las 10 y 20 Uh, re temprano Ya acá, re tarde Son las 3 y 20 ¿Qué país está? ¿Qué país está? ¿Está en Estados Unidos? No, no Pero la gente En China Más o menos vive ese Che, Unown ¿Querés que hagamos un evento? Que gente del Norte Venga a jugar a Sur A desafiarte Si, gato Pero No importa si ganes Si, te juro Jugar varios PvP Te lo juro que yo le juego Como le jugué hoy a este Yagú Y no me ganan a nadie amigo Pero Pero hacemos un evento ¿Querés que lo arme? Si, si, si Viene gafita ahí Eh La buena Yo lo que no quiero Es que el Kri me rompa la buena Por el tema Vale ¿De qué? Y amigo Tenía el skin de daño ¿No? Los torneos Pero si Una gana de jugar Tengo miedo Pero vos decime cuándo ¡Ay! ¡Uy! 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 ¿Sabés? A él le decís No quiero romper todo Le damos Le damos Le doy Gratis ¡Uy! 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 Amigo Puni me lo mejor del todo Lo amo Ojalá 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 Que vivamos la cuarentena ¿Qué pasó? Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Te amo Te amo Puni Que le cambie el chaleco Te amo mucho Te amo hermanito Hola de nuevo ¿Qué le puedes decir chaleco? ¡Mátalo! ¡Mirá que hijo de puta! En este final En Alaska está Javi Un saludito para Elon Lope Gracias por el aguante hermano Mañana me va a transmitir o no? No vale Ma vale Todos los días me voy a transmitir Nada no ¿Me vas a decir algo? ¿Quién de mierda? Voy a practicar Fue por eso Todos los días me voy a transmitir Nada no Igual no entiendo Que quiso hacer Johanna ¿Por qué quería Todos los días me voy a hacer 24 horas? 24 horas Che uno Tenés que preguntarle Que día tenemos menos libre Ufff Si pasa que Corte Yo puedo faltar Pero él no me deja Por la falta que tengo No si ya se Corte Yo le voy a jugar a Gary Por mi entende? Eso no hay problema Pero no me deja él Le voy a agarrar piño Al color de Pero un día que tenga 3 horas libre Le decí y organizamos Así le escribo a todo Si corte que empiece a jugar No sé Tipo 6 al top Mochero Toto Un saludo Un saludito sellos Feijo Hola Pedro Hola Nochito Mandarina Por qué mandarina Tiene mandarina Eh Pullny que? te mando un saludo a Toto, porfa. Toto, te mando un beso enorme, Totito, ufff. No, murió. 7-0. No, se va a eliminar. No, no lo hagas larga ya. 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 Ah, gato, que pelotudo, que ganas de hacer perder tiempo. Ahorita que se cae, Sañel. Descalificado por qué tontería. Javi está re contento, me parece. Imagínate que empujamos los remontes. ¿Por qué estoy contento yo? Javi da luz a Plenian. No sé de qué onda. Pásame el número. ¿Sabes cómo hago que le digan los seguidores míos? La ley del mogólico le va a hacer. Boludo, dale, gana, dale. Acá compra, acá no se elimina ni en pedo. Ahora la agarra con el cinto. Ahora lo elimina después. No juega un PvP más en su vida, la Yohaneta. Ahora lo elimina después. No compro armas. Chup, ¿por qué no compro armas? Porque es un mogólico que golpea a la mujer y le da puño. Amigo, ojalá que la pierda, gato. Ojalá que la pierda y te juro que le iba a filtrar el número. Y si no la pierda... Y ahora se salen los dos. Listo, corta. ¿Se eliminan todas? Corta, corta. Corta, corta. Le está dando el gane. Nah, eso no. Nah, está acá estoy bien, güey. Ah, Puli, no me romana torneo con esta persona que se manda mensaje por WhatsApp, amigo. No. Me caía bien esta ahora, ¿sabes qué? Ah, tomatela. Que ni apadezca por acá, eh. Ahorita va a venir el disco. No entiendo, gente. Yo tampoco. No entiendo, gente. No entiendo, gente. General cour caí 강al. Un saludo cou侍 y